Toma. Te has puesto perdido, ¿eh? ¿A qué hora tienes clase? A las 11, pero antes corrijo exámenes. Policía, venga, por aquí. ¡Pero qué pasa! ¡Lisa! Son las 8 y 18, a partir de ahora queda... ¿De qué se le acusa? De asesinato. ¿Qué? ¡Yo no he hecho nada! ¡Julien! ¡Lisa! ¿Y cuándo volverá mamá? Pronto, cariño. ¿Un beso a mamá? Voy a serle sincera. Usted debería aceptar que Lisa se quedará en la cárcel. Mi mujer ha intentado suicidarse. Quiero verla. ¿Cómo consiguió fugarse 7 veces? Eres un profeno, un delincuente. Me cruzo de brazos y la veo morir. ¿Has pensado en tu hijo? Él también la necesita. ¿Usted quiere que sus alumnos lean mi libro? No hay prisión de la que uno no pueda escaparse. Todas tienen su llave. Hay que ser metódico. Y lo último, si lo cual no sería posible, es la pasta. ¿Cuánto? Mucho. Si uno no se ve capaz, es mejor que no lo haga. Porque se hará daño. Te esperaba la semana pasada. Me puse enfermo. ¿Has conocido a alguien, no? Estoy consciente de que pasa algo, no me trates como una idiota. ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Revo las manos! ¡Dáselo a papá! ¡Mierda! ¡Cruzando el límite! ¡Gracias por ver!